La suerte La música tan alta no hay comunicación Que no vamos a algún sitio donde estemos mejor Si nos desaparecemos de este evento social Puedes ver que me brillan los ojos Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios Nuestro encuentro es justo y necesario No soporto tenerte lejos Quiero hacértelo frente al espejo Siempre te has desinibido ante los actos prohibidos Si tú sientes lo que siento aprovechemos el momento Son las cosas tontas que me hace decir el alcohol No puedo sino pedirte mil veces perdón Además en algún sitio alguien te debe esperar No te quiero atrasar No te quiero atrasar Me parecería justo que a ti pienses también Y cuando estuvimos juntos lo pasamos muy bien Teniéndote tan cerca reconozco el olor La parte de atrás de tu cuello Te veo en dos minutos en el fondo de los sanitarios